Música Hemos hecho 21 visitas. De esas 21 visitas, cinco han sido a la Colonia Madrid. Como ustedes saben, hemos repetido barrio, pero nunca esquina. Hemos querido, dentro del mismo barrio, tocar distintas esquinas porque nos hemos dado cuenta de que los barrios, a pesar de lo que podamos pensar, son grandes. Y la gente se mueve en círculos reducidos a veces, ¿no? Y no pasa de las cuatro cares que está. Por tanto, vamos a esquinas distintas, que la Madrid 5 y Malsas Toys 2, La Huerta 1, Rincón de Les 2, 9 en distintas zonas del centro y 2 en la Cala. Zonas del centro no es solo lo que entendemos centro casco antiguo, es lo que entendemos por el campo Plaza España, por Marabay Pentágono, por Ruzafa y por el casco antiguo. Lo que es el casco antiguo y el ensanche del cruce para abajo, nueve visitas. De las quejas y suplices de los vecinos, la mayoría, como bien saben, hay dos o tres cosas estrella, como son de las quejas. Una es los excrementos de perros, temas relacionados con la escena urbana, el banco que falta, la cera rota, la papelera que está rota o que falta, y limpieza viaria. Junto con, en algunos barrios, la segura ciudadana, han sido los cuatro temas más... A una media, no he hecho la multiplicación, pero la podemos hacer, a una media de 35 personas por visita, había varios que venían 50, había varios que venían 20, también de 35 visitas, hay aquí casi 700 fichas. Los vecinos siguen acá por la limpieza, y los vecinos tienen razón. Y por tanto, si hay que baldear más, si hay que limpiar más, si hay que hacerlo más, no está olvidado de hacerlo y lo vamos a hacer. Y es cierto que hay sitios en los que estamos flojos y en los que llegamos a nuestra obligación a mejorarlo. El vecino siempre tiene razón.